Es importante destacar que no hay municipio en la Argentina o no hay provincia en la Argentina que no haga obra de alto impacto o de trascendencia, sino es con un mecanismo de crédito, una herramienta financiera de este tipo. En la ciudad de Viedma además nos encontramos también en un momento muy particular. En Viedma en los últimos años se ha hecho mucha inversión, tanto con recursos propios, de fondos provinciales y de fondos nacionales que tienen que ver con la inversión en servicios básicos, en infraestructura básica. Contamos con unos altos niveles de cobertura que nos ponen en los mejores lugares del país, en esos índices. Y hoy hay que reconocer, hay que ser autocrítico también en el déficit de la red vial, sobre todo en algunas calles de las que no son asfaltadas y hay que repavimentar. Son arterias de la ciudad de hace muchos años y es el tiempo de que Viedma, es el tiempo del asfalto en Viedma. Así que celebramos que el cuerpo rápidamente dejando atrás las discusiones que se van al rechazo del plan Castelo, hoy estemos autorizando al Poder Ejecutivo en cabeza del Intendente y además con una conformación amplia de participación con la integración de todos los bloques en la comisión que va a evaluar las distintas líneas del crédito. No quiero dejar atrás el plan Castelo y no lo quiero dejar atrás porque hubo una modificación sustancial, se olvida el concejal pero lo voy a recordar porque me parece importante, que en la comisión participó no solo el Secretario de Hacienda sino el Intendente Municipal que pidió venir, creo que en una clara modificación de la actitud que se había tomado anteriormente con el pedido de autorización de endeudamiento a plan Castelo y que por otra parte quiero resaltarlo porque me parece muy importante que haya buscado este canal de diálogo, que me parece importante también que no lo dejemos de lado porque el Secretario de Hacienda también había venido a hablar de plan Castelo pero no el Intendente y esta vez sí y no el Intendente por eso quiero dejarlo aclarado. Y lamentablemente ante nuestra negativa de seis concejales al pedido de endeudamiento a plan Castelo lamentablemente la realidad económica del país nos dio la razón, si nosotros hubiéramos aceptado el endeudamiento en dólares a una tasa de casi el 8% solamente de capital la diferencia entre el momento en que ingresó el pedido y el actual, que todavía no tendríamos asfalto pero ya lo estaríamos debiendo, sería de más de 11 millones de pesos, casi 12 millones de pesos extra que estaríamos debiendo solo de capital. Entonces, ¿por qué no quiero dejarlo de lado? Porque esto no fue un capricho en ningún momento.